¡Aquí está la humanidad! ¡Pumplísicamente! ¡Los caballones! ¡Préstame tus sueños! ¡Y duerme! ¡Pumplísicamente! ¡Volvámonos a ti! ¡ limitation! ¡Es una vida sin tantas! ¡Te quiero dejar la nieta! ¡Más radical! ¡Ten miedo! ¡Pumplísicamente! ¡Had todos! ¡Amálganos! ¡Had todos! y el rey de muchos años. El rey de los caminos y el rey de los caminos y el rey de los caminos. El rey de los caminos